¡Vamos! Tenemos otra vez la oportunidad de estar otra vez en la Final Four. Esperemos que este año podamos cumplir el objetivo de pasar a la final y sacarnos la espina del año pasado. Es un partido a todo o nada. Un solo partido, puede pasar cualquier cosa. Así que estamos con muchas ganas y con mucha ilusión. Allá van varios partidos. Por suerte que nos toca compartir pistas. Y nada, la verdad que es un momento muy lindo, muy especial para los dos. Donde nos apoyamos mucho tiempo y poder estar en estos escenarios juntos es un orgullo para todos y para la familia. Es la cuarta vez creo que nos enfrentamos. Siempre es especial y, bueno, nada, se disfruta porque es un orgullo para mí que mi hermano también esté en la mejor Liga del mundo. Supongo que papá irá para un lado y mamá para el otro. Pero yo creo que los dos tienen que estar orgullosos de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!